Música Vamos a comenzar con esto que es Marvel Futurify En esta ocasión vamos a primero probar a un Loki En esto que es Super Giganta fase 3 Y en la segunda parte vamos a subir al Torito a Tier 2 También voy a probar a uno de los nuevos personajes Así que nos espera mucho en este video Vamos a comenzar con Loki Para que más o menos vean el poder que tiene Lástima por la loquilla que me gustaba Pero este es el doble de poderoso Así que es un traje obligatorio Si la loquilla era obligatorio Este traje sigue siendo aún más obligatorio Si realmente quieres matar jefes mundiales Ultimates o quieres superar el juego más fácilmente Obviamente primero recomiendo ahorrar para Magneto Porque Magneto también es un top 10 Y aparte nos sirve para Fenix Pero este Loki es una maravilla Díganme que te gusta más para él Que conjunto de ISOs te convence O con que conjunto lo vas a ocupar A mi como me gusta alocarme y jugar a los Raid Boost Pues yo creo que yo soy Groot No le queda tan mal Pero muchos le querrán poner Turbo O le querrán poner Hull Cabriado Para que todavía haga mucho más daño Sobre todo en batalla de alianza Pero pues yo como el Loki de más Luego me lo andan matando como se ve aquí Y automáticamente vuelve a recuperar su vida ¿Cuál crees que sea mejor para él? ¿Un conjunto de curación o un conjunto de ataque? Digamos que es el debate actualmente Yo por lo mientras como ya tengo ISOs despertados Y ya saben que yo juego con paciencia Y no tengo tantos ISOs despertados Pues yo creo que le dejaré este conjunto Por muy buen tiempo Ya después Le cambiaré el otro A un poco más de ataque O inclusive puede ser que este sea mejor Que ponerle Hulk Cabriado O que ponerle Turbo Por eso dejo el debate en los comentarios Dime Para mi Loki es mejor con Hulk Con Turbo O para mi Loki es mejor Con Yo Soy Groot O con un conjunto de Stark Que aquí Estamos en fase 3 Tampoco no crean que es una fase tan Tan sencilla Inclusive no la había pasado esta fase Pero ya que tenemos el nuevo ataquecito Pues vamos a pasar la fase 3 No voy a ocupar a Thor Para que No sea tan Loco esto Ni tampoco A Odin Nada más voy a ocupar El poder de Ela Para que me dé más ataque de energía Y le metí puros héroes Que le den todavía más fuerza de energía Y vean ahí Al final me aloqué un poquito Pero pues ahí está Jefe definitivo Concluido en fase 3 Que es un poco más complicado Y tenemos ahí está La recompensa También Loki Lo podemos ocupar En el último piso De Tierra de Sombras Que también es medio complicado La planta 30 Vean al principio Voy a dejar que me maten Para que vean Como me bajan sangre Y ustedes me digan Que te convence más con él Miren ahí Me atora Ya me bajó la mitad Unos cuantos golpecitos Para que vean Que está medio loquillo este Ahí me está a punto de morir Ya me atoró ahí Pero pues tengo el conjunto De Yo Soy Groot Y automáticamente Con este conjunto de Isos Mi Loki Tiene que volver a revivir Este es medio complicado De repente ahí nos quiere Nos quiere dormir Y demás Pero vean A punto de morir Y van a ver Como este Loki revive Despierta por favor Te queda poca sangre Pero demuestra que tienes Yo Soy Groot De conjunto Y recupera tu vida Nuevamente Es medio complicado Este jefe mundial La mayoría potencia En este último A sus personajes Pero pues aquí Tenemos al buen Loki A ver cuando se decide A curarse Ya saben que el conjunto Tampoco no es 100% efectivo Pero no tarda en curarse Ok Tu escudito número 3 Que es lo más importante De este traje Ya está Otra vez Como nuevo Ahora si Regresamos a la batalla Maldito Múdrete Escudito De repente nos atora Un poquito Pero tenemos tiempo Tenemos tiempo Tampoco no está potenciado Para que tenga más ataque De No tiene un buen liderazgo Pero bueno Hace equipo con Con nosotros dos Y está a punto De morir Con mis copias Locas Ahí está Para los que aún Tenían Duda de este traje La verdad es que Ya saben que En estos nuevos trajes No hubo trajes malos Por eso costaron tanto Porque todos son Geniales Y si estabas Ahorrando para Magneto Pues sigue ahorrando Recuerda que después Te van a regresar cristales Y con esos cristales Puedes comprar un traje Ya saben que siempre Se ponen en descuento Muy seguido También voy a probar Aquí al buen torito Lo voy a probar Con Con Groot Para que me cure Vamos a ver Que tanto puede Un piso 25 Ya un piso medio complicado En En tier 2 Y ahorita vamos a probarlo Con más calmita En tier 2 En la segunda parte De este videito Pues ahí está Vean cuánto baja Un piso medio complicado Pero pues si nos curamos Si metemos ahí Que se le refleja Un poco de energía Pues no hay ningún problema Vean nos sobraron Casi 30 segundos Pues ahí está Thor También una maravilla De traje Segunda mitad Me gusta Me gusta Mi buen amigo Como tenemos A Groot De apoyo Pues casi Ni me han hecho Ningún daño Como los masacro Pero bueno Es el poder Del Thor Ya lo verán En la segunda parte De este video A más Más a detalle Vamos a enfrentarlo Sin ayuda Sin streaker Contra Thanos Infinito A ver que tal nos va Mientras vamos a seguir Ahora si Con el nuevo personaje Ya que Estábamos a punto De subirlo A nivel Máximo Que es el buen Skurk Me gusta Este Como se ve Por fin Rango 6 Para no Tardarme tanto Vamos a subir A nivel 60 Ocupando los chips Que la verdad Tengo demasiados Porque me la paso De vicioso Así que Unos 1500 Y listo Para nivel 60 Vamos a ver Que tal es Dicen que es Medio débil La verdad Es que no nos sorprende Mucho Pero hay que Probar a los personajes Para ver Que nos ofrece Un piso 22 Para el Vamos a ver Con quien podemos Ser equipo Esta fase Es medio En nivel 22 Ni tan fácil Ni tan difícil Normalona Pero vamos a ver Que tanto nos puede ofrecer Este Este amigo Skurk Lo más interesante De el Es el poder Igual Número 3 Para que Aguante los daños Un poquito Da sus vueltas Locas Al parecer Este también Es para jugar Un poco Con estrategia Ya que No aguanta Tanto los golpes Sus vueltas Locas Se acerca Por lo menos Los controla Ahí más o menos Los deja ahí Pasmados Un ratito Yo creo Que es una Buena opción Un buen Héroe de apoyo También vamos A probarlo Ahorita En el nivel Más complicado De la serie De villanos Y ahí está Mucho escudito Es un héroe Normalón No es malo Para nada Pero tampoco No lo veo Que sea Super sorprendente Yo creo que Si lo equipamos Bien Podemos sacarle Mucho provecho Pero tampoco No lo recomiendo Mucho para que Te diga Es un héroe Obligatorio Sácalo No yo digo Que Es muy bueno Tiene sus ventajas Ahí me están A punto de matar Pero yo también Los tengo Tras las cuerdas Ahí está Nuevamente El escudito Y últimos golpes Me sobró Buen tiempo Me gusta Me gusta Y ahora si Vamos a probarlo En el asedio Es un Héroe que recomiendo Pero Hay mejores Aquí estamos En desventaja De clase Eso me gusta De repente Este nos esquiva Un poquito Pero vean Que Que no es un Mal héroe Digamos que Está a punto De ser Muy bueno Está arriba De la media Tiene lo justo Para no ser Un héroe Digamos Desperdiciado Con él Yo creo que Si podemos Pasar Unos cuantos Pisos De los primeritos Acabar Este asedio De villanos Incluso Alocarnos Con él Me gusta Nada más Hay que ponerle Una buena Recarga Y listo Pero tampoco No lo recomiendo Como La gran maravilla O como Un personaje Que digas Wow Sorprende Pero pues Es lo que hay Y ya después En unos Dos días más Yo creo que Ya saco también Agenda A ver El que tanto Nos ofrece Nada como Un hombre arena Por ejemplo Uno de los Sex men Pero Me gusta Tiene lo suyo Pues ahí está Aparte Los nuevos héroes Al parecer Con los nuevos trajes Quedaron bien Opacados Esos trajes Dicen que son bien caros Pero la verdad Es que Son bien poderosos Yo no me aguanté Las ganas Y grabé un video A las 3 de la mañana Ahí apenas Si mi voz Se me entiende Todo ahí Adormilado Medio dormido Pero bueno Ni modo Me urgí a probar Esos trajes Y la verdad Es que Para nada Defraudaron Pues ahí está Un buen personaje Y ahora sí Se viene Thor De forma manual Porque estoy Estoy guardando El vale Para Valkiria Voy a comprar Como les había dicho El mega vale Con el evento De Halloween Para subirla A 6 estrellas Y ocupar Lo que Me dan todos los días Del paquete De 20 videos premium Para subirla A tier 2 Porque ya saben Que el vale Nada más se puede ocupar Cuando su equipo Es 20 Y la verdad Es que Da mucho trabajo Tener su equipo A 20 Vamos a ver La comparación Aquí de De este Thor Porque ahora Que tiene su nuevo traje Vamos a ver Si el tier 2 Es muy obligatorio O no No se requiere Tier 2 Para que te den El cromo De Loki Ni el cromo De Thor Únicamente se requiere Que mejores el traje Pero pues También si lo tienes En tier 2 Te dan Un poco De mejor recompensas En el nuevo Modo de juego Pues ahí está Medio complicado También Para el pobre Del torito Este tipo 1.13 1.12 Vamos a cortarlo Ahí Vamos a gastar Nuestro vale Para volverlo A revivir Y a ver Que tanta Diferencia nos da Y también Vamos a probarlo Contra tanos Infinito Porque yo No me quedo Con las ganas De ver Si en tier 2 Se puede matar Sin strikers Sin ayuda Y demás Aquí se va a ver Un poco más Que tanto mejora En tier 2 A ver Si también Nos hace llegar Al 1.30 Por lo menos A 1.15 Vamos a ver Al otro En 1.15 Fue el tiempo Que le tomó Y en este A parecer Le va a tomar 1.25 Entonces Realmente es muy Recomendado Su tier 2 1.20 Si Ok Y ahora si Se viene Lo bueno Tanos Infinito Dame tu poder No creo que aguante En 6 estrellas Porque no lo voy a meter Streakers Me dan ganas De meterle Porque es el infinito Pero Como se me ocurre Meter un 6 estrellas Aquí Pero bueno Vamos a ver Si aguanta Por lo menos La mitad Lo voy a locar Porque tenemos También a A Groot Entonces En teoría Me tiene que estar Curando un poquito Y hay que aprovechar A Groot También hace equipo Con tormenta Pero aún así Aunque me está Medio curando Un poquito Es el infinito Y Y no veo Que se le baje Mucho A ver en tier 2 Que tanto mejora Ahí le bajo De poquito En poquito Pero bueno No importa No importa Tenemos Aquí Al buen Thor Pues ahí está Le baja mucho Para hacer el infinito Yo creo que en tier 2 Jugando un poco Con estrategia Si lo matamos Tenemos mucho tiempo Lo que pasa Es que aquí No creo que Me aguante mucho Los golpes Porque este Thanos Con un golpe Menos bajo Un montón Estoy casi lleno Me ha bajado La cuarta parte Pero ahorita De un golpe Me va a masacrar El maldito Me masacró Lo sabía Y ahora sí En tier 2 Vamos a tratar De cuidarnos Un poquito más Ya vimos Que mejora ¿Qué les gusta? ¿Qué opinan Que mejore? No mejora tampoco Miren ahí Cuanto me bajó No mejora lo doble Tiene más ataque Tiene más cosas Pero yo creo que Si mejora un 30% más Y pues aquí tenemos Un buen tiempo Para matarlo Con toda calma Vean ahí Me está matando Un poquito Pero vamos a aprovechar Que tenemos a Groot Para curarnos un poquito Entonces no tenemos Streaker Y la verdad es que Da mucho trabajo Matar sin ayuda Pero bueno No importa Tenemos tiempo Y es lo que importa Pues ahí está También lo voy a probar Ya lo había probado En un piso De tierra de sombras Pero vamos a hacer La comparación También con tier 2 En lo que aquí Seguimos matando A Thanos infinito Dime ¿Qué traje Fue tu favorito? En los comentarios El de Loki El de Thor También el de Hulk Es muy bueno Inclusive tan bueno Como el enano negro Y aparte Aguanta mucho Los golpes Y se va curando Y bueno Es una maravilla Muchos dicen Que es como Un mini Wolverine También Y estos trajes La verdad es que Me fascinaron También el de Ela Pero Y que mejor Que nos obligan A mejorar Los uniformes Para sacar Esos cromos Tan deseados Que no son Tan, 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 tan Tan premium Esos cromos Pero la verdad Es que son De los mejores Que uno puede conseguir En este juego Pues ahí está También no olvides Decirme Que conjunto Te gusta más Para Loki Ya vieron Lo que hace Más o menos Con Yo soy Groot O si para ti Es mejor Uno más de ataque Y que nos cuidemos Como nos estamos cuidando Aquí con Thor Que está a punto de morir Pero tenemos nuestro escudito Nos cae en la cabezota Se cura un poquito Nos quedan Aún dos minutos Aprovechamos A Groot Sufriendo El pobrecito Pero pues Si es capaz De matar A Thanos Infinito Vamos Thanos No lo hagas Al cuento Ahí está Un minuto Me sobró un minuto Me quedan dos golpes Y mueres Pues ahí está Ok Y ya por último En tierra de sombras Voy a hacer hoy un directo No sé si hacerlo mañana O el sábado Porque tengo fallos Con mi capturadora Voy a ver si la puedo Reinstalar Si no voy a tener que Mandarla a componer O no sé qué hacer Si todavía tiene Pero bueno Ese es tema aparte Por lo mientras Hoy Ya tienen aquí Un video Vamos a ver En cuánto tiempo Matamos Estos Tenemos tres minutos Y les bajamos mucho Y ahorita se viene En tier 2 A ver qué tanto hace Me encanta Cómo se protege Aunque nos aloquemos Y también dime Qué traje te gusta más Si el de Thor El de Hulk O el de Loki 2.29 Y ya estamos En los últimos En un minuto Está muy bien Matar a estos tipos Me hicieron un poquito De daño Y pues ahí está ¿No? 2.15 Perfecto Y su comparación En tier 2 A ver qué tanto Mejora más Ok Vamos a ver Si mejora mucho O no Yo digo que Ya vimos con Thanos Que sí mejoró mucho Igual acá Yo creo que Unos 15 segundos De más 2.15 El otro Y aquí 2.30 Yo creo que Estamos casi Acabando este episodio Pues Genial Yo soy Ray Bus Módrete